La noticia corrió como pólvora, una audiencia pública convocada por Arecep en Pérez Celedón. Pero algunos pensaron que era para un nuevo incremento, y más bien es para buscar una disminución que sería de casi tres colones por cada cien del valor del pasaje. Esa aclaración, por ley se procede, hace un procedimiento a Arecep y corresponde a una rebaja en las tarifas de todas las líneas del país. En este caso, y tal vez lo complejo es que es muy poquito, 2,98 se representa como tres colones por cada cien, pero si es importante igual apoyar. Estamos pidiéndole a la población que llegue ese día, ojalá llenemos el auditorio, los tribunales, que traigamos pancartas donde estemos pidiendo que la nueva norma tarifaria se implemente en Pérez Celedón. Hay que tener claro que según lo que plantea Arecep, esta nueva norma tarifaria se empezó a aplicar en el este de San José, porque desde el año pasado ellos vienen en una discusión sobre los aumentos que procedieron ahí. Bueno, ese aumento sí es un grueso, 23%, o sea, un pasaje de mil colones rebajaría 230 colones. Aunque la disminución sería poca, la idea de la organización que tiene meses luchando contra el alza es que se muestre la fuerza del pueblo en este tipo de luchas. De hecho se va a hablar solo de ese tema, la rebaja del 2,98 y sí informar que estamos procediendo con la solicitud de una audiencia con la gente de Arecep para que vengan y nos expliquen cómo se va a aplicar la nueva norma tarifaria. Esa estaría probablemente a mediados de este mes, si yo lo quiero ver. Se aprovechará que el sábado va a ser la Asamblea Constituyente de la Asociación de Usuarios, para motivar a la gente para que llegue el auditorio de los tribunales de justicia el próximo 12 de septiembre. Si estamos quejándonos tanto, cualquier audiencia hay que participar, nada más que tener claro que esta es para esa rebaja. Por eso queremos que haya pancartas, va a haber audiovisual ahí entonces para que se note que si hay una petición del cantón y que ese día ojalá se lleno el auditorio, como estoy diciendo, la gente tiene que reaccionar porque vamos por algo más grueso, que es esta rebaja de la nueva norma tarifaria. Esta audiencia pública será el 12 de septiembre desde las 5 de la tarde.